¡Avamos de cara! ¡Contra el sistema! ¡Avamos de cara! ¡Contra el sistema! ¡Para qué si tenemos a Zambia! ¡Avamos de cara! ¡Anticapitalistas! ¡Avamos de cara! ¡Para qué si tenemos a Zambia! ¡Anticapitalistas! ¡Avamos de cara! ¡Anticapitalistas! ¡Para qué si tenemos a Zambia! ¡Libertad, libertad! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Anticapitalista! ¡Unido jamás será vencido! 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 ¡Esta es nuestra pata! ¡Esta es nuestra pata! ¡Esta es nuestra pata! ¡Esta es nuestra pata! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!